Música Los Agustinos Recoletos queremos revitalizarnos en nuestra iglesia. Este año 2017, desde nuestra comunidad, queremos hacer un llamado a la santidad respondiendo a los signos de los tiempos actuales. Desde el 5 de marzo hasta el 12 de noviembre, la familia Agustino Recoleta vive el año de la santidad con el lema, Llamados a ser santos. Nuestro estilo formativo y pastoral lo vivimos en clave de santidad, entrando en el dinamismo del Espíritu que nos une a Cristo, renueva nuestros corazones y nos mueve a crecer humana y espiritualmente. Abandonamos la autorreferencialidad para situarnos en una iglesia bajo el signo de la santidad. Somos memoria agradecida, por eso recordamos en este año 150 años de la beatificación de Francisco Jesús y Vicente de San Antonio, mártires del Japón. 75 años de la muerte del siervo de Dios, Monseñor Ignacio Martínez, administrador apostólico de Labrea. 50 años de la muerte de la Beata María de San José, fundadora de las Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. 30 años de la canonización de Santa Magdalena de Nagasaki, terciaria Agustina Recoleta. Y 25 años de la canonización de San Ezequiel Moreno, obispo de Pasto. Los Agustinos Recoletos, en cada comunidad, en cada país en donde nos encontramos, vivimos con alegría y gratitud la vocación a la santidad. Que María Madre de la Evangelización siga siendo instrumento de santificación y guía para ser alegres profetas de lo cotidiano. Año de la Santidad, Agustino Recoletos, 2017